Ay, mamá, eso sí da duda Dime cuánto yo te debo a ti Lo que tengo se lo debo a Dios Y yo, yo de ti no tengo nada Poco amor es lo que tengo de ti Y todo lo que eres de mí, sí Poco amor es lo que tengo Y yo no voy a estar queriendo A un amor abusador Ya yo me voy de aquí, yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti que voy a ser feliz Yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Mirarías viendo el recuerdo de ti Adiós mi amor Mamá y mi amor Goodbye, goodbye, my goodbye, my love ¿Quién eres tú? A ver si te conozco Goodbye, goodbye, my goodbye, my love ¿Quién eres tú? Mira como ella asa la pata Y yo aquí como un maicón Mira como ella abre la pata Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Figueraza, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Figueraza, yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Ay, yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Me daré al viento el recuerdo de ti Ay, mamá No, no me hables de cariño A tu madre no la quiere, no Y como tú vas a quererme a mí Tú no quieres, mamá Tú, el dinero es tu cariño Es lo que estamos viviendo hoy Lo mío es tuyo, el tuyo es tuyo Ya yo me voy de aquí Yo no me quedo aquí Yo te prometo a ti Que voy a ser feliz Yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Le daré al viento el recuerdo de ti Y como ella mira a los hombres Y yo aquí como un maicón Ella dice que quiero un hombre Y yo aquí como un maicón Ay, maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay, maldita abusadora Ay, maldita abusadora Y yo aquí como un maicón Tituosa Y yo aquí como un maicón Yo hay como un maicón Y yo aquí como un maicón timeframe ¿Cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento existe en tierra ajena? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi tierra tengo que pasar ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi pueblo tengo que pasar Porque yo no soy de por aquí, ¿cuántas diferencias para mí? Yo soy un ser humano igual que tú y como ellos, tú luchas para ti y yo lucho para mí Estoy en son de paz contigo amigo, solo quiero pedirte un poquito de respeto a un ser humano igual que tú Con eso no te digo que no luches por los tuyos El que no tiene nada, nada vale, por eso es que yo lucho por tener Una persona que me mire así de frente, que me ayude a soportar y a comprender ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi tierra tengo que pasar ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi pueblo tengo que pasar Yo quiero estar en tu corazón, por eso estoy aquí Pero, si tú no quieres, me voy Estamos navegando en el mismo barco y no sabemos cuándo moriremos Necesito saber qué ocurre entre nosotros, yo no robé mi pueblo, yo no maté mi pueblo Si yo tengo que irme, si yo tengo que irme, me iré ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi tierra tengo que pasar ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi pueblo tengo que pasar No quiero ser dueño, 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 si tengo que irme, yo no me voy ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? Fuera de mi tierra tengo que pasar Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, para de mi pueblo, pudo que pasar Ay, mamá, c'élico, méni Guadiba, vámono, mami Yo no voy a detenerte, si te vas a ir con él Lo que yo puedo decirte, que tú y él serán felices Te vas a casar, te vas a casar Pero yo no juro, que en la iglesia me vas a ver Te vas a casar, te vas a casar Pero yo no juro, que en la iglesia me vas a ver Con un traje lindo, por si a ti no va, yo voy a llevar los anillos nuestros Yo voy a la iglesia, con un traje lindo, por si te decides hacerlo conmigo Tu eres la locura que llena mi vida Tu eres un fantasma que no me da miedo Tu boca me endulza y me calma la sed No voy a dejar que tu amor desea de otro Guadiba Guadiba Cuando el padre diga, si tú lo aceptas, como tu esposo, no voy a callar Cuando el padre diga, si tú lo aceptas, como marido, no voy a callar No voy a callar, delante de todos Yo voy a gritar, que tú eres mi vida No voy a callar, delante de todos Yo voy a gritar, que tú eres mi vida Y cuántos amores vas a tener Ya conmigo vas por diez Y ahora tienes veinte años Ya como marido no me ves Tú y yo construimos algo A fuerza de sacrificio Y ahora siente amor por otro Eso significa que Le he construido un palacio a otro Mami No te caso, mami No le enseña, mi titi Tú y yo construimos algo A fuerza de sacrificio Y ahora siente amor por otro Eso significa que Le he construido un palacio a otro Guadiba Eso sí está duro Yo voy a gritar, delante de todos Yo voy a gritar, delante de todos Fuí, pa, fuí, pa, lo Y cuando ven a ver Yo Fu, pa, fuí, pa, lo Soy yo detrás de la corina Fui, pa, fuí, pa, lo Y cuando ven a ver Anoche yo me hice un sueño contigo Soñé que me abrazaba y me besaba Me apretaba y me lo hacía lentamente Y yo en el sueño te decía, ay mami chula, ay mami chula, ay mami chula, besame más tiernamente Y una canción cantada por una africana que decía, ay que decía y no me acuerdo cómo era Solo sé que llevaba un coro bien bonito, el cantante cantaba y el coro respondía y decía así Muy padre y su amor, se oye el letra de la cabina, es muy padre y su amor, no venga a verlo Muy padre y su amor, se oye el letra de la cabina, es muy padre y su amor, no venga a verlo Uno, dos y tres Mamba gala ye ye Oh, mamba gala I, i, i Mamba gala ye ye Oh, ma, eh I, i, i Mamba gala ye ye Oh, mamba gala Oh, mamba gala Ye ye Oh, ma, eh Mami Tan guay En el sueño la africana me dijo Venga, venga, sígame Quiero decirte un secreto Y eso no lo sabe nadie Con quien estás ahí en la cama Es amor mío y no lo sabe Pero siempre le doy vuelta y lo defiendo Vengo de más allá a una visita Mi estrella no esté aquí Yo soy de más allá Y cuando yo iba a despertar Ella me dijo Despiértate, mi hijo Cántale eso a su pueblo Y dice así Cántate, mi hijo Cántate, mi hijo Ay, ay 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 Soy de más allá a una visita Soy el detrás de la corrida 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 Fue para mi Ecuador Soy el capital junior de la volina Fue para mi Ecuador Fue para mi Ecuador Me Number Fue para mi Ecuador Fue para mi Ecuador Fue para mi Ecuador Baguiza, 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 ay, 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 dueño del cabelo Baguiza, 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 resucitado, baguiza, resucitado, baguiza, ay, mamá, baguiza, ay, mamá, baguiza, baguiza Venga de la carrera así, suave cerveza, y déjame tocarte a ti, suave cerveza, tu carrera tiene un compás, suave cerveza La música que a mí me gusta, suave cerveza, vamos a mover la carrera, suave cerveza, después de eso viene el mesier, suave cerveza, y en una carrera bonita, suave cerveza, todos se ponen nerviosos cuando tú meneas la cintura, con el gusto que lo haces, va a subir, va a bajar, va al cielo Tú me gustas, tú me gustas, si me llevas me voy contigo Al cielo, a donde sea, no me importa, a donde tú me llevas, amé Amé un chichí para que sea como tú, que amas a los hombres Que cadera, 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 que Ella está ahí, ya que me guste, ya está ahí Aunque me rompen la boca la voy a besar Ella está ahí, ya está ahí Ya que me guste, ya está ahí Como venía la cintura Mamá mira qué buena gallina A una sopa Bueno qué buena gallina Mamá mira qué buena gallina A una sopa Música Ella está ahí, ella está ahí Ya que me guste, ya está ahí Como ella muere la cadera Él ya está ahí, él ya está ahí, la que me gusta él ya está ahí Ay mamá que ganera, estoy enamorado, amor Dios mío que ganera, estoy enamorado Como ella mueve la cintura, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta ella está ahí Ay mira que ritmo tiene ella, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta ella está ahí Ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta ella está ahí Ay mamá mira que buena gallina, pa' un azopar, para comérmela Mamá mira que buena gallina, pa' un azopar, para chuparla Ell ya está ahí, ella está ahí, la que me gusta ella está ahí Eu she agree, ella está ahí, ella está ahí, la que me gusta ella está ahí Venga caí, venga caí, la que me guste ya caí Ay, ay, ay Ay, mira que rico tiene ella Así como volviendo caña, ay, ay Como ella mueve la cadera Así como volviendo caña, ay, ay Ay, qué máquina de caña Así como volviendo caña, ay, ay Ay, ay, venga que la que me guste ya caí Que ya caí, la que me guste ya caí Ay, venga caí Ay, ay, ay Ay, ma, ma Dame veneno pa' que te olvide Dame veneno pa' que te olvide Dame veneno pa' que a tu lado Yo no me voy pa' que lo sepa Dame veneno si es que me odia Porque no creo que hay razón Porque te quiera yo Sea una molestia ¿Y por qué tú no me crees cuando te digo Que el amor que me da es romántico? Si acaso no te doy el amor tan como me lo das tú Enséñame Tú no puedes obligarme a alejarme de ti tan fácil Jamás lo piense Mejor dame la muerte si crees que hay alguna traición de mis reacciones Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si ese te engaña Destino Si ese te engaña Destino Si todo eso es lo que te digo No es lo que impide que tú me quieras Entonces yo te querría la mala Si todo eso es lo que te digo No es lo que impide que tú me quieras Entonces yo te querría la mala Dame veneno Dame veneno Dame veneno Así me alejo para siempre mi amor Así es la vida Haz conmigo Que te parezca Si ya no quieres más flores de vida a mí Volvido a sentir Me da conmigo Si te consigue Yo quiero una oportunidad Dame veneno Eso sí está Eso sí está Du, 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 du Dame veneno Así te olvido Así me alejo Y también tú me olvidas Dame veneno Dame veneno Mátame 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 Si no me quieres Así es la vida Así mi vida se va Así te dejó de querer De que mal está Si ya no quieres más flores de vida a mí Volvido a sentir Así mi vida se va Mi medicina Si es posible Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si se te engaña Destino Yo sé que en la vida existen traiciones Pero en alguien uno debe de creer Si se te engaña Destino Si se te engaña Destino Dame veneno Dame veneno Dame veneno Así te veo para siempre mi amor Así es la vida La vida Déjame pasar, yo vine a verlo a él Déjame entrar, déjame mirarlo Aunque sea por última vez Déjame verlo Sé que está sufriendo, sé que está llorando Hoy yo soy su amigo y yo vine a verlo Ay, ay, ay Dicen que un beso en el bocillo es el único amigo Eso sí yo lo sé, pero en mí no existe eso Yo sé que estoy aquí en esta tierra y no es sola mía La tierra es para todo rico pobre Ahí vamos todos, ay, ay, ay Amelo, ay, 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 ay Amelo, ay, 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 yo vine a verte Amelo, ay, 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 ay Amelo, ay, 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 yo vine a verte Mi hermano, cariño, 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 amelo ¿Cómo estás amor? Amigo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo no ibas tú? Yo vine a verte ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo no ibas tú? Yo vine a verte Si me tardé perdón, si te fallé perdón, estoy aquí y ya no estás solo, tú me tienes a mí Si me tardé perdón, si te fallé perdón, estoy aquí y ya no estás solo, tú me tienes a mí Escuche, de lo que da la tierra, nuestra boca come, pero también nosotros somos comida de ella Aquí debajo el sol, somos muy pequeños, y si el sabor fuera fácil, no nos comiéramos cualquier manzana Amigo, ay, 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 ay Amigo, ay, 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 yo vine a verte Amigo, ay, 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 amelo Amigo, ay, 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 yo vine a verte Mi vida, yo vine a verte, ay mi cariño, yo vine a verte, mi amigo, yo vine a verte Déjame pasar, que yo vine a verlo a él, déjame entrar, déjame mirarlo, aunque sea por última vez Déjame verlo, sé que está sufriendo, sé que está llorando, yo soy su amigo Yo vine a verlo, ay, ay, ay amelo, ay, 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 ay amelo, ay, ay, ay yo vine a verte Mi vida, yo vine a verte, mi amigo, yo vine a verte, mi hermano, yo vine a verte ¡Salud! ¡Rompe corazones! ¡Ay, así te llaman! ¡Rompe corazones! ¡Así te llaman! Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores ¡Rompe corazones! ¡Ay, así te llaman! ¡Rompe corazones! ¡Así te llaman! Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón está lleno de dolores Me cuesta decirte que todo se acabó Me cuesta decirte que todo se acabó Gracias a Dios tengo mis pies, tengo mis manos y mis ojos Si lloveu y dentro de mí tengo deseos que vivir Vete, dile a tu nuevo querer que sí Vete, dile a tu nuevo querer que sí Que yo voy a limpiarme su camino, que no voy a seguir estorbando más En esta tierra hay muchos jardines de flores ¡Rompe corazones! ¡Ay, así te llaman! ¡Rompe corazones! ¡Oh, así te llaman! Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores ¡Rompe corazones! ¡Rompe corazones! ¡Rompe corazones! ¡Rompe corazones! ¡Oh, así te llaman! ¡Rompe corazones! Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso hoy mi corazón está lleno de dolores Hoy yo recuerdo cuando la primera vez Tu forma de ser me conquistó y me desnudé Tenía un perfume que huele a rosa Y dos copas de champaña y yo inocente me descondé Tenía un perfume que huele a rosa Y dos copas de champaña y yo inocente me descondé Miré hacia arriba, le di la gracia Pensé quererte aquí eternamente Pero hoy yo descubrí que hay otro amor Viviendo el sueño que yo tuve cuando yo te conocí Rompe corazón, así te llaman Rompe corazón, así te llaman Yo te conocí y de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Rompe corazón, así te llaman Rompe corazón, así te llaman Yo te conocí y de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Umbéle, umbéle, umbéle Umbéle, umbéle, umbéle Ay, mamá Mama Bad boy Romper corazón Ay, así te llamas Romper corazón Oh, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Hoy yo recuerdo cuando la primera vez Tu forma de ser me conquistó y me desnudé Ay, sí Tenía un perfume que huele a grosa Y dos copas de champán y yo inocente me desnudé Tenía un perfume que huele a grosa Y dos copas de champán y yo inocente me desnudé Miré hacia arriba, le di la gracia Pensé quererte a ti eternamente Pero hoy yo descubrí que hay otro amor viviendo el sueño que yo tuve cuando yo te conocí Romper corazón Romper corazón Ay, así te llamas Romper corazón Ay, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de dolores Romper corazón Ay, así te llamas Romper corazón Ay, así te llamas Yo te conocí, de una vez me enamoré Por eso mi corazón hoy está lleno de Umbele, umbele, umbele Ubele, umbele Ubele, callate 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 Yo voy a pescar Yo voy a pescar Yo habladores Yo voy a pescar Yo habladores Callate 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 Estoy aquí junto contigo No le de mente a lo que digan Por favor No ves que nuestro amor se está perdiendo Si alguien fue de mí y te dijo algo, acechame, nuestro amor no va a morir Si se mueres por cosas de Dios, ten cuidado amor, de lo que no quieren saber de nosotros Contigo no he cometido pecado, de burla no voy a reírme de ti Yo voy a pescar, yo a blanones, yo voy a pescar, yo a blanones Cállate, 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 cállate El pacto de a los golechos, de mí no merece traición Contigo no he cometido pecado, de burla no voy a reírme de ti No te apure mi amor Cállate, 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 cállate Yo voy a pescar, yo a blanones Yo voy a pescar, yo a blanones El egoísmo lo está matando, porque todos saben que es lo que hay Dile a todo lo que yo soy, tú de mí hoy, tú verás que el chime se va a acabar Voy a quererte, voy a amarte, no te preocupes mi vida Yo voy a quererte toda la vida, sin preocupación Cuando vayan a meter el chime, dale una taza y café caliente Pa' que dejen de meterse en cosas que pasen en casa ajena Vamos a quemarle la lengua, café caliente con lengua Tómame delante a todos sin vergüenza, dame un besito Tómame delante a todos sin vergüenza, dame un abrazo Y que salgan los habladores, ay que salgan los mentirosos Pa' que vean que tú me amas Yo voy a pescar en los habladores Yo voy a pescar en los habladores A la gente le gusta el chime Por eso sufrir inocente, por favor Yo no quiero perder a mi familia Mira como todos están riendo No le vamos a dar el gusto a ellos Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah Ay, ay, ay Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah El egoísmo me está matando Porque todos saben que es lo que hay Dile a todos los que yo soy tu herido Tú verás que el chime se va a acabar Cuando vayas a meter el chime dale una taza y café caliente Pa' que dejen de meterse en cosas que pasen en casa ajena Vamos a quemarle la lengua Hay café caliente con lengua Tómame delante todo sin apuro y dame un abrazo Tómame delante todo sin vergüenza y dame un besito Y que salgan los habladores Que salgan los habladores Que salgan los mentirosos Ay pa' que viangue tú me hagas Eso sí está tú Te estás transformando de una manera Y a mí me duele verte así Dime si te he causado algún motivo De mi parte quiero que tú sepas Que nadie es como tú Dime si es conmigo tu dolor Que fue lo que ella dice Y que me volvió Que fue lo que ella dice Que fue lo que yo hice, que fue lo que yo hice y no volvió No te maltrato, ni te humillo, no te causo pena, todo lo contrario Entonces en fin debe haber algún motivo de mi parte Quiero que tú sepas que nadie es como tú Dime si es conmigo tu dolor Que fue lo que yo hice, que fue lo que yo hice, que no volvió Que fue lo que yo hice, que fue lo que yo hice, que fue lo que yo hice, que no volvió ¡Ay, mamá! ¡Eso sí está duro! ¡Y estoy bajo! Estás multiplicando tus acciones, tus senos, también va la ira sobre mí Y tú y yo, los dos sabemos que se siente solo Mira cómo estoy, estoy lleno en mis manos y no encuentro a nadie Dime si vas a dejar de envejecer lo que hay en mí ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice que no volvió? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dime por qué ¿Por qué? ¿Qué fue? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? Chora, chora Estás multiplicando tus acciones, tus senos, también mala ira sobre mí Y tú y yo, los dos sabemos que se siente solo Mira, cómo estoy, acendiendo mis manos y no encuentro a nadie Dime, si vas a dejar envejecer lo que hay en mí ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Y no morrió ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Y no morrió Mami Caminando sin querer ando yo, preguntando dónde están los que me parieron Aquí me encuentro en el comienzo de un camino que tiene muchas lomas Es muy fácil mirar largo con los ojos, pero difícil tocarlo con las manos Pero ya que mi madre me echó al mundo, voy a buscar un amigo que me ayude a hacerlo Quieto, callado, sin nada, ni nadie en contra, se consigue cualquier cosa sin temor Quieto, callado, sin nada, ni nadie en contra, se consigue cualquier cosa sin temor Amigo, ya que eres a quien que yo conozco, voy a tratar de conseguir algo contigo Ya que ni siquiera los que me parieron sacan cara por mí, y no voy a dejar de triunfar por temor a morir Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y eso yo lo sé Sin dinosaur, nada en la vida, ayúdame, te necesito Subir al trono, para mí es duro, voy a intentarlo, cuento contigo Sin dinosaur, nada en la vida, ayúdame, te necesito Subir al trono, para mí es duro, voy a intentarlo Subir al trono, cuento contigo Subir al trono, para mí es duro, voy a intentarlo Subir al trono, para mí es duro, voy a intentarlo Subir al trono, para mí es duro, voy a intentarlo Abren paso que va por ahí, un busca vida Pidiendo permiso a todo el que encuentre Acompañado de un señor muy conocido La J es el iniciar de su nombre Abren paso que va por ahí, un busca vida Pidiendo permiso a todo el que encuentre Acompañado de un señor muy conocido La J es el iniciar de su nombre Quieto, callado, sin nada, ni nadie en contra Se consigue cualquier cosa sin temor Quieto, callado, sin nada, ni nadie en contra Se consigue cualquier cosa sin temor Amigo, ya que tú eres a quien yo conozco Voy a tratar de conseguir eso contigo Ya que ni siquiera lo que me parieron Sacan cara por mí No voy a dejar de triunfar por temor a morir Señor, santificado sea tu nombre Venga a tu reino y agase su voluntad Ojos tengan y no me vean Fies tengan y no me alcanzan Sin ti no soy, nada en la vida Ayúdame, te necesito Subir al trono, para mí es duro Voy a intentarlo, cuento contigo Sin ti no soy, nada en la vida Ayúdame, te necesito Subir al trono, para mí es duro Voy a intentarlo, cuento contigo Sin ti no soy, nada en la vida Ayúdame, te necesito Sin ti no soy, nada en la vida Ayúdame, te necesito Subir al trono, para mí es duro Voy a intentarlo, cuento contigo Sin ti no soy, nada en la vida Ayúdame, te necesito Subir al trono, para mí es duro Voy a intentarlo, cuento contigo Ayúdame, te necesito Ayúdame, te necesito Ayúdame, te necesito Ayúdame, te necesito Eso sí está duro Está duro, sí está duro Tengo una herida Que no se sana Puedo estar bien Cuando me acuerdo Y ella sangra herida Tengo una herida Que no se sana Puedo estar bien Cuando me acuerdo Y ella sangra mi herida Aunque me vean ríendome así Por dentro no soy así Para sobrevivir Hay que ponerse así Una sonrisa para ti Una sonrisa para ella Y la sonrisa mía Hace sangrar mi herida Ay, la sonrisa mía Hace sangrar mi herida Ay, papá La hierba mala no muere Y alguna tiene espina Espina peligrosa Como la que me hirió Tiende a ser amigo Y a ese tú le da la mano Y es inventar la traición Se le olvida La mano que le dio Traición Cuánto me duele Traición Estoy herido Traición Traición A nadie le gusta la traición Desde que le conocí Le vi a cada sospechosa La malicia lo arropaba Me descuido Y por la espalda Me trajo el cuchillo Cállate Y cura tus heridas A mi compas Soñé el bolsillo Si no está roto Cállate Y cura tus heridas A mi compas Soñé el bolsillo Si no está roto Mi mano le dio Que comer Mi mano le dio Que beber Confía en ese maldito Jura Y me molió la mano Cállate Y cura tus heridas A mi compas Soñé el bolsillo Si no está roto Que risa me da Gua 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 Le diré a tu brujo Que no sabe Gua 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 Que risa me da Gua 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 Todavía estoy vivo Y estoy mangueando Le diré a tu gente Que no sabe Gua 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 gu inventa la traición, y se le olvida, la mano que le dio de comer, traiciones, traiciones, estoy herido, traiciones, traiciones, cuanto me duele, traiciones, traiciones, a nadie le gusta la traición, desde que le conocí le di la cara sospechosa, la malicia lo agropaba, me descuido y por la espalda me trajo el cuchillo, cállate y cura tus heridas, a mi mujer soñó el bolsillo si no está roto, que risa me da, que risa me da, que risa me da, dile que estoy vivo y estoy mandeando, ay que risa me da, que risa me da, me dile a tu brujo que no sabe, que risa, que risa, que risa, dices que estoy vivo y estoy mandeando, El sinorme, el sinorme, es el snob, es el snob Cuando tú te me pones así a llorar, yo pierdo la cabeza Nada más por dar tu beso y me atrevo a ofrecerte mi vida Dígame qué es lo que sientes al saber que mi deseo es tenerte Y que para mí tú eres la clave, puede dominar mis cinco sentidos Cuando yo cierro mis ojos te miro como un regalo de Dios Aunque eso me cueste mucho yo voy a decirte lo que siento Para mí, para mí, estoy enamorado Para mí, para mí, tú eres mi deseo Resucitador Esos ojos tan bonitos, qué precios tiene Esa boca tan bonita, qué precios tiene Esa boca tan bonita, qué precios tiene Esa boca tan bonita, qué precios tiene Para mí, para mí, estoy enamorado Para mí, para mí, tú eres mi deseo Esa boca tan bonita, qué precios tiene Esa boca tan bonita, qué precios tiene Donde vayas te seguiré Donde vayas te seguiré como un perro fiel Y lagraré con mi hueso Moveré mi cabecita amedándote Para que me dejes lo que en tu boca tienes Panamía, panamía, ole De ti estoy enamorado Aunque eso me cueste mucho yo voy A decirte lo que siento Panamía, panamía, estoy enamorado Panamía, panamía, tú eres mi deseo Llora, llora, llora Esos ojos tan bonitos, qué precios tiene Esa boca tan bonita, qué precios tiene Ese cuerpo tan bonito, qué precios tiene Son tan bonitos que lo veo distinto Esos ojos tan bonitos, qué precios tiene Esa boca tan bonita, qué precios tiene Ese cuerpo tan bonito, qué precios tiene Son tan bonitos que lo veo distinto Panamía, panamía, estoy enamorado Para mí, para mí, tú eres mi deseo Para mí, para mí, estoy enamorado Se casaron dos gatos, a uno se le subió los humos en la cabeza Y pasó lo siguiente Ay mamá, por esa gran Me cambiaste por una rata Miau, miau, matar a esa maldita rata Miau, yo siento que aquí hay una rata Miau, miau, matar a esa maldita rata Y yo, no voy a soportar Esto se jodió, tengo un pique conmigo Por haberte querido con una vaina buena Y me cambiaste por una rata Miau, miau, matar a esa maldita rata Miau, miau, matar a esa maldita rata Miau, miau, matar a esa maldita rata Ay coño, contigo yo perdí toda mi ilusión Yo me puse pa' ti y cometí un error Yo brillame un amor con cara de ladrón Me da vergüenza con mis amigos Dicen que el cuerpo se comió la palma Tanto que yo me la daba contigo Se ríen de mi porque ya no te tengo La vaca mansa se mama su teta Contigo yo nunca pensé esa cosa Tú te vestiste de la vaca mansa Y mamas de mis tetas Una sequera para siempre Y que fue Dios que unió este amor Que no era una tontería Ese fuego de amor que brotaba Ahora siento yo vergüenza De saber que duermes en otra cama Y que le dirás de mi Cuando pregunta que si tú me has amado Y que le vas a contestar A una rata que está interrogando Con eso, bueno, eso sí pa' duro Come on baby, yo te aplastaré Come on baby, me cambiaste por una rata Come on baby, yo te aplastaré Come on baby, yo siento que aquí hay una rata Come on baby, yo te aplastaré Yo te gritaba con el corazón Yo, yo te amaba con el corazón Yo, yo te lloraba con el corazón Yo, yo te lo hacía con el corazón Yo, yo me cambiaste por una rata Come on baby, yo te aplastaré Come on baby, yo siento que aquí hay una rata Come on baby, yo te aplastaré Vete y dile a mi familia que aquí fracasé Que vengan mis amigos, que aquí se va a beber Camón, baby, yo te aplastaré Camón, baby, yo te aplastaré Se está comiendo mi comida Camón, baby, yo te aplastaré Se me dio por letufa, mira, vamos a matarlo Camón, baby, yo te aplastaré Se está comiendo mi comida Camón, baby, yo te aplastaré Me cambiaste por una rata Camón, baby, yo te aplastaré Camón, baby Ay, 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 ay Sé que volverás como la tuya Amorcito lindo, dime cuando vas a volver Que estoy aquí muriéndome y llamándote Tú eres a quien yo amé Vuelve, vuelve, vuelve A pintar corazones como tú y yo lo hacíamos Vuelve, vuelve, vuelve Ahora fue que yo supe cuánto valía tu amor Ayer yo te mandé un recado con un gran amigo Le dije que te hablaba de mí y que te dijera que Tú me haces falta y que aún te espero Vuelve, vuelve, vuelve Tú eres mi gran amor, tú eres a quien yo amé Vuelve, vuelve, vuelve A pintar corazones como tú y yo lo hacíamos Ay, 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 ay Sé que volverás como la lluvia Ay, 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 ay Sé que volverás como la lluvia Estoy como la tierra Cuando está seca Y tú eres quien Puede enfriarme Con una lluvia de amor Resucitador 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 Vem conmigo Resucitador Ver Música Yo estoy como la tierra, cuando estás acá Y tú eres quien, cuando enflame Con una lluvia de amor A veces los sentimientos Hacen cometer errores que nunca se olvidarán Y por eso hoy sufro, buscando una salida y no la encuentro Música Ahora fue que yo supe, cuanto varía tu amor Vuelve, vuelve, vuelve A pintar corazones como tú y yo lo hacíamos Estoy como la tierra, cuando estás acá Y tú eres quien, cuando enflame Con una lluvia de amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se levantan Amor Esa chica dure, dure la cose Música No sé qué pasa con mi mente Que no puedo yo olvidar La última vez Que alzaste tus manos Y me dijo adiós No sé qué pasa con mi mente Que no puedo yo olvidar La última vez Que mis ojos vieron Tu última sonrisa Tu mirada hacia mí Ahora mi mente está enferma Mi espíritu está triste Y mi mente se llena de mortificación Música Tú, tú, mi amor Dime que no Que no piense en ti No me trates como un payaso Música Quiereme Oh, mami Si no matame Si no vas a ser por mí Si no No, no No puedo permitir Que yo no sea feliz No, no, no No puedo dejarme Al enamorarse así No, 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 no No puedo permitir Que yo no sea feliz No, no, no No puedo dejarme Al enamorarse así Ay, mamá Eso sí, tato Música 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 Tú, sabes que yo cuento conmigo En la buena y en la mala Y en la enfermedad También en la muerte No sé qué es lo que yo siento Que solo pienso en la última vez Que mis ojos Vieron algo dulce en ti Ay, ay, ay Ahora mi mente está enferma Mi espíritu está triste Y ya mi mente se llenó de modificación Tú, tú, mi amor Dime que no Que no piense en ti No me trates como un payaso Quiere bien Oh, álmame Si no, mátame Si no, vacía por mí No, no, no No puedo permitir que yo no sea feliz No, 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 no No puedo llevarme a mi enamorarse así No, 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 no No puedo permitir que yo no sea feliz No, 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 no No puedo dejarme a mi enamorarse así Música 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 No, no, no No puedo permitir que yo no sea feliz No, 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 no No puedo dejarme a mi enamorarse así No, 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 no No puedo permitir que yo no sea feliz No, 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 no No puedo dejarme a mi enamorarse así No, no, no No puedo permitir que yo no sea feliz No, 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 no puedo dejar de enamorarse así ¡Mamá! 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 Bachatero, tocame una canción de ayer Porque yo en este momento estoy sufriendo amargamente Tócame la que dice así Me voy a preparar para vivir sin ti Con esta situación ya no puedo vivir Dicen que no me quieres, de ti me mancharé Y voy a regalar, mi amor a quien yo quiera Tu sorpresa para mí, hace tiempo que la sé Cuando la supe yo lloré, cuando la supe yo bebí Ya que todo está bien claro, cantando yo me voy de ti Llorar por un amor, es algo natural Viviré sin tu amor, wepa Perdí mi propiedad, ahora yo quisiera Que me trague la tierra, wepa Perdí mi propiedad, ahora yo quisiera Que me trague la tierra, wepa Aquí debajo del sol, dicen que nada es para siempre Darte niño callejita, que tu mojo llega Música Bájatelo, haz que suene la guitarra Porque yo en este momento, quiero escuchar el sonido De una guitarra que llora Música Dicen que no me voy a preparar, para vivir sin ti Con esta situación, yo no puedo vivir Dicen que no me quieres, de ti me mancharé Y voy a regalar, mi amor a quien yo quiera Tu sorpresa para mí, hace tiempo que la sé Cuando la supe yo lloré, cuando la supe yo bebí Ya que todo está bien claro, cantando yo me voy de ti Perdí mi propiedad, ahora yo quisiera Que me trague la tierra, wepa Llorar por un amor, es algo natural Viviré sin tu amor, wepa Aquí debajo del sol, dicen que nada es para siempre Música Música Dicen que el dinero compra todo Y eso es cierto Pero no tengo para comprar tu corazón Música Chúquete, chúquete, moreno, dale ahí Ajá, 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 ajá ¡Ay mamá! Chúquete, chúquete, moreno, dale ahí Ajá, 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 ajá Cuando recuerdo tu hermosura pura, nada a mí me sale mal Yo me imagino que tú estás conmigo, entonces siento tu calor Soñé, besándote despacio Soñé que me tocaba y me hacía el amor Soñé que yo estaba en tus brazos Tu abrazo era tan fuerte que perdí mi condición Olvidar no he podido nuestro desastre de amor La almohada en el suelo y nuestro cuerpo con fuego Chuquete, chuquete moreno dale ahí Chuquete, chuquete moreno dale ahí Chuquete, chuquete moreno dale ahí A veces pienso en el universo Yo digo porque no quedamos tú y yo Pero a la vez siento que estoy soñando De una resurrección de amor Soñé, besándote despacio Soñé que me tocaba y me hacía el amor Soñé que yo estaba en tus brazos Tu abrazo era tan fuerte que perdí mi condición Olvidar no he podido nuestro desastre de amor La almohada en el suelo y nuestro cuerpo con fuego Música 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 Chuquete, chuquete moreno dale ahí Aja, 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 aja Chuquete, chuquete moreno dale ahí Aja, 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 aja Chuquete, chuquete moreno dale ahí Aja, a sudando el moreno A sudando el moreno A sudando el moreno A sudando el moreno ¡Ay mamá! ¡Eso sí está llorando! Así yo no quiero que nadie me quiera Dándome pelliquito en el corazón Una mujer me hizo quererla Pero ella tenía el beso de serpiente Yo la quería, yo la adoraba y luego se fue A mí no me importa que ella se haya ido Pero me quemé el alma la forma que ella lo hizo Yo vivía con ella, yo la quería mucho Pero lentamente ella fue matándome ¿A dónde estaría ella ahora? ¿A quién estaría ella matando? En su boca tiene beso de serpiente Que deja veneno, que mata a la gente En su boca tiene beso de serpiente Que deja veneno, que mata a la gente Ahora mi corazón ya no siente nada Palabras de amor, ya no me hacen falta Se llevó mi vida, destruyó mi alma Me dejó en la boca, sabor de mis lágrimas ¿A dónde estaría yo? ¿A dónde estaría ella ahora? ¿A quién estaría ella matando? En su boca tiene beso de serpiente Que deja veneno, que mata a la gente Sus besos son de serpiente Porque mi madre fue violada Yo digo que ella fue violada Porque un hombre la amó a su manera Mi madre me dijo que estando yo en su vientre El hombre le puso un puñal en el pecho Simplemente porque le dijo que tenía hambre Mi mamá hizo un agua de azúcar Y con eso se aguantó hasta llegar donde abuela Para que nosotras pudiéramos comer El susto que yo pasé en el vientre de mi madre Me hizo ser así ¡Mala! ¡Serpiente! Viejo amigo, si la ves Dile que estoy vivo Dile que ya está sana la herida que ella me hizo Y el veneno de ella me ha sido sacado Me dolió un poquito Pero ya estoy sano ¿A dónde estaría ella ahora? ¿Con quién estaría ella ahora? En su boca tiene beso de serpiente Que deja veneno Que causa la muerte En su boca tiene beso de serpiente Que deja veneno Que mata a la gente Dios mío Besos y tabú Felicumbre Que pena me da verte con tristeza Amiga mía Despierta Debe estar Tu cara está llena de pena Y de tristeza y dolor Amiga mía Dime lo que te pasa La carta que te mandaron ya llegó Estaba llena de pena Estaba llena de pena y de dolor No te la quise entregar A la rellena de angustia Yo la quemé Quiero que me perdone Si quieres saber lo que decía la carta Con el alma partida Te diré Que él no la quiere a usted Que nunca fuiste para él Ven Te llevaré a tu casa Tú y él se amaba mucho ¿Qué pasó entre los dos? En tus ojos fue una lágrima Tú me vas a hacer llorar No hay mejor consejero que uno mismo Llévate de tu propio consejo Déjalo ¡Oh, oh, 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 oh! Maniqueta por aquí Venga, caniguetá por allá Con las mujeres un campeón Desar MIT ¡Oh, oh, oh, oh! Maniqueta por aquí Venga, caniguetá por allá Con las mujeres un campeón Desar MIT Tomatona Con menciéndose Garillo ¡Felicumbe! ¡Gadud! ¡Alemane de Jalón! La carta que te mandaron ya llegó Estaba llena de pena y de dolor No te la quise entregar al verte llena de angustia Yo la quemé, quiero que me perdone Si quieres saber lo que decía Con el alma partida te diré Que él no la quiere a usted, que nunca fuiste para él Ven, te llevaré a tu casa Tu hija se amaba mucho ¿Qué pasó entre los dos? En tus ojos veo una lágrima Tú me vas a ser tu casa ¡Felicumbe! 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 Gracias por ver el video.